Mira, dice la Biblia, que cuando uno de ustedes se arrepiente, tiene la apetita a Jesús en su corazón, hay fiesta en los pies. Solo un hombre pudo darme, su vida para salvarme. Aunque no lo merecía, él vino a rescatarme. Venció la muerte, él resucitó, sus ángeles cantan, todos damos la gloria al rey. En el cielo y en la tierra inquieta. En el cielo y en la tierra inquieta. Solo un hombre pudo darme, su vida para salvarme. Aunque no lo merecía, él vino a rescatarme. Venció la muerte, él resucitó, sus ángeles cantan, todos damos la gloria al rey. En el cielo y en la tierra inquieta. 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 ¡Gracias!